Personas que se identifican como gaviota. No, en serio, imagina que un transespecie te hace un nido en el coche y se empieza a comportar así. Y hay que respetarlo, porque si no es transespeciefobia. Bienvenidos a Libertad y lo que surja es que es el noticiero giliprogre porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Y hay más problemas entre Maduro y Javier Milei, la que se empieza a liar, heavy, heavy. Pero bueno, antes vamos con las noticias de España y alrededores. Y si eres un fan de Milei, que vienes aquí indignado porque voy a hablar de Milei, suscríbete, que es que aquí Milei mola. Aquí somos anarcocapitalistas, o sea, es como ser libertario pero como mucho más. Así que quédate porque esto es guay. En política y economía, Yolanda Díaz se inventa ahora el ecocidio urbano. Y entra en duelo por el teórico fallecimiento de árboles. Y está de duelo pese a que la masa de árboles no deja de crecer en Europa. Y es que sí, sí, Europa es ahora más verde que hace 100 años. Y España también, porque la madera dejó de ser un gran recurso usado por todo el mundo para quemar y tal, a ser algo más decorativo. Entonces, mira, que no para de crecer la masa de árboles. Gonzalo Bernardo pronostica que 2024 será un buen año para las familias. Bajará la inflación y los tipos de interés. Si hay un indicador muy fiable en economía, ese es el indicador Bernardo. No porque sea un genio, sino todo lo contrario. Y es que el indicador Bernardo consiste en lo contrario de lo que diga Gonzalo Bernardo. Porque es que ha dicho que iba a bajar los tipos de interés el 28 de marzo. Y el 29 de marzo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reitera que no tiene prisa en recortar la tasa de interés en Estados Unidos. Un día más tarde justo aparece el pavo este a contradecir totalmente lo que ha dicho Gonzalo Bernardo. Y es que es un genio. Es que nadie lo hace mejor que él. Lo de equivocarse, digo. En noticias generales sale un estudio que, bueno, según este estudio, tanto las personas de derechas como de izquierdas tienen la misma mente moral sensible al daño y todos quieren proteger a los vulnerables. El problema parece ser que no hay acuerdo en quiénes son los vulnerables. Esta supuesta moralidad absoluta de la izquierda que siempre está diciendo no es que la derecha no tiene empatía, no tiene moral alguna y quiera atacar y no sé qué. Simplemente es una falta de enfoque y que cada uno piensa que los vulnerables son otros. Y ya está. Pero hay la misma compasión según estudio. A mí también me sorprende que la izquierda tenga compasión. Pero bueno, oye, es lo que hay. Los datos son los datos. El CEC cree que el bólido que cruzó anoche la península era un objeto artificial en órbita terrestre y descarta un misil. Y es que sí. He entrado en Twitter y he visto que había un misil, un vídeo de un misil. ¿En serio? ¿Un misil? Y sobrevolando España, sobrevolando Cataluña y Valencia, de norte a sur. Al menos no era de sur a norte, sería más raro. Pues sí, sí. Eso ha ocurrido. Y bueno, lo más probable es que fuese un objeto entrando en la atmósfera, algo del espacio, lo que sea. Y ya está. Que yo vi una cosa así en el pueblo cuando era pequeñico. En serio, yo lo vi. Estaba mirando al cielo y de golpe veo un pepinago. Hay una humareda heavy, una buena iluminación. Bueno, iluminación muy arriba. A mí no me llevaba la luz, no iluminaba el suelo. Pero fue muy curioso. Y no era la típica línea de estrella fugaz, sino algo gordo. Y dije, ¿qué puede ser esto? Tuve dudas mucho tiempo. Pero me gustó mucho verlo. Fue como una cosita así. Tampoco fue mucho. Fue un... Y moló. Chorri noticias. España medicaliza la pobreza. Las personas atendidas en los centros de salud que ganan menos de 18.000 euros al año se medican más frecuentemente. Tienen prescritos más fármacos crónicos y consumen más pastillas para el dolor, la ansiedad o la depresión, según los datos que sanidad recoge en atención primaria. ¿Cómo que medicaliza la pobreza? ¿Qué significa esto? ¿Que como eres pobre, venga, te vamos a joder la vida medicándote más? ¿O los pobres se aprovechan más de la sanidad? También podríamos decir esto. Esto se puede decir de muchas maneras. Pero bueno, cada uno que lo ponga a su conveniencia. En noticias generales aparece la noticia de Alemania. Una camiseta alemana de fútbol con el número 44 que parece sospechosamente otra cosa alemana. Si es que estas dos S parecen algo así como que hizo un fascista, ¿no? La seguridad social. Pero para camiseta esta. Esta sí que mola, ¿verdad? Arriba las manos. Esto es un impuesto. Y te viene haciendo ahí con el logotipo, con el cuchillico que pone impuestos. Es que mola un montón esta camiseta. ¿La quieres? Pues está en mi tienda. Ve a la descripción en el vídeo, ahí abajo. Y tienes el link a mi tienda y la puedes comprar. Porque voy a empezar a sacar camisetas. Voy a ir sacando bastantes camisetas, así molonas. Yo ahí te lo dejo. ¿Te interesa? Pues ahí lo tienes. Es que mola. Es que la verdad. Así conciencias un poco a la gente por ahí. Eso está guay. En internacional, madre condenada a cadena perpetua en Grecia por el fallecimiento de por su mano propia de sus tres hijas. Es fantástico, pero son los hombres los que tienen la masculinidad tóxica esa. El líder unionista norirlandés dimite tras ser acusado de delitos del tema. El hasta ahora jefe de la segunda formación política de la región fue detenido e imputado el jueves junto a su mujer de 57 años. Pero no está condenado. Simplemente han acusado y entonces ya venga, pues fuera todo. Se acabó su vida política porque le han acusado y ya. Pero luego que vivimos en un patriarcado y que en una denuncia nos lleve para nada. Decenas de fallecidos en el bombardeo israelí más letal en Siria desde 2021. El ministro israelí de defensa anuncia que ampliará la campaña e incrementará el ritmo de los ataques contra Hezbollah. El bombardeo aumenta el riesgo de una guerra regional. Guau, la que se está liando y todavía más grande cada vez. Pavel Durov, el visionario al que el Kremlin arrebató su Facebook y contraatacó con un pelotazo mayor. Telegram. Este es el pavo que hizo Telegram porque se hartó de la censura de Rusia y se fue. Y entonces creó un sitio donde los gobiernos no pudieran entrar. El emprendedor ruso exiliado en Dubái prepara la salida a bolsa de su polémico servicio de mensajería tras rechazar ofertas de compra valoradas en 27.000 millones de euros. Esto sí que es un gigachat. Un pavo le planta cara a Putin, se tira, monta su negocio de la increíble, se lo intenta comprar por 27.000 millones, dice que no y encima es así. O sea, ¡madre mía! Y ojito con la noticia del día. Argentina versus Venezuela. Aumenta la tensión entre Milley y Maduro. El régimen no permitió que ingresaran efectivos de la gendarmería a Venezuela para proteger a la embajada argentina. Y es que ha habido opositores venezolanos, a la tipa aquella a la que le impidieron presentarse y tal, pues gente de su partido, se alojó para defenderse, para protegerse, para huir de Maduro en la embajada de Venezuela. Y entonces Venezuela decidió cortarles la luz a la embajada. ¡Cortó la luz a la embajada! Entonces Milley decidió enviar unos gendarmes allí, un par de personas, para proteger a todo eso, porque la que se está liando. Y entonces Maduro dice que no, que no puede entrar. La ministra Patricia Bullrich había decidido enviar gendarmes a Caracas para resguardar los seis opositores refugiados en la sede diplomática, pero el régimen caribeño informó a la cancillería que no aceptaría su ingreso por la posición geopolítica del gobierno. O sea, por fachas no entráis. Y os cortamos la luz. ¡Guau! Y tenemos todo la de Guyana. No olvidemos que quiere declarar Maduro la guerra a su país vecino. Y encima tiene las tensiones estas con Javier Milley. Yo creo que esto solamente se puede solucionar con un capítulo nuevo de Super Maduro. El superhéroe de Maduro que lucha contra Javier Milley. Yo lo veo eso. Yo lo veo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos. Que hay que hacer la batea cultural. Comprad camisetas. Eso también es batea cultural, sí. La descripción está. Tienes el link a mi tienda y tienes otras camisetas que mirar. Un saludo, un piquito. Y nos vemos. ¡Gracias!